En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, pues en la primera parte del Evangelio que acabamos de escuchar, vemos una lista de nombres que van a poblar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y esto suena extraño que en medio de la preparación para la Navidad, nosotros escuchemos estos nombres que le harán la vida imposible tanto a Juan como a nuestro Señor Jesucristo. De alguna u otra forma, pues nosotros, todos, hemos también participado en este complot contra nuestro Señor por el pecado. Pues tenemos a Poncio Pilato, a Herodes, a Anás, a Caifás. Y todos ellos conspiraron a llevar, a traer a un fin la vida de nuestro Señor. Entonces, al principio del, antes de la Navidad, ya sabemos qué es lo que va a suceder con la vida de Jesús. Y en medio de este clima de maldad, de complot, de violencia, en este clima de mal, escuchamos el Evangelio que dice, la palabra del Señor en el desierto vino a Juan, hijo de Zacarías. Entonces, si la vida de Cristo es la personificación del reino de los siervos, pues la vida de Juan es la personificación del desierto. Al contemplar la vida de Juan, ya nos damos cuenta, cómo puede ser la vida del cristiano. Y por eso dice el Evangelio que la palabra de Dios vino sobre Juan en el desierto. Entonces, ¿cómo termina Juan siendo capaz de escuchar la palabra que le llegó? ¿O fue la misma palabra que lo formó? La palabra de Juan, la palabra de Juan, la palabra de Dios formó la vida de Juan. Es decir, las circunstancias en las que nacen, en las que crecen, fueron las circunstancias que Dios eligió para Juan, como las ha elegido para cada uno de ustedes. Entonces, las circunstancias que le tocó vivir a Juan, fueron para Juan, palabra de Dios, voluntad de Dios. Entonces, toda vida cristiana, toda vida cristiana, comienza en el desierto. Y si entendemos esto, pues ya entendemos todo. Porque la vida cristiana en general, no es otra cosa que virtudes. Y Dios sabe exactamente qué virtudes cada uno de ustedes necesita. Y por eso manda una palabra a su vida. Una palabra a través del mal de los demás. Una palabra a través de una enfermedad. Una palabra a través de un accidente. Una contrariedad, un trabajo, lo que sea. Pero la palabra o la voluntad de Dios nos tiene que formar a nosotros. Entonces, las circunstancias particulares de la vida de Juan constituyeron para él su salvación, su santificación. Entonces, la vida cristiana, si no comienza en el desierto, es decir, con la simplificación de la vida, con la aceptación de las circunstancias en las que nacimos y crecimos, no hay vida cristiana. No hay vida cristiana. Entonces, sí, para encontrar a Dios, para verlo en la cueva de Belén, si no lo encontramos por la pobreza, por la simplicidad, por la humillación, no lo encontramos de ninguna otra forma. Entonces, en la ciudad o en el pueblo donde vive la inmensa mayoría de la gente, pues se queda atrás y Juan sale al desierto a vivir en el desierto. Ahora bien, si recuerdan, en el Antiguo Testamento, cada vez que Dios hablaba, pues transformaba la naturaleza. Sí. Y tanto los salmos como los profetas proclaman las señales de la presencia de Dios en la naturaleza. Las consecuencias de que Dios se manifieste en la naturaleza. Que si Dios, al hablar, redite los montes, los collados, los cedros del Líbano, es decir, toda una manifestación de poder que en cuanto Dios hablaba, transformaba la naturaleza. Y en cambio, le habla a la Santísima Virgen en el silencio, en la simplicidad, en la pobreza, en lo escondido, en una cueva. Le habla a Juan y le habla en medio del desierto, en el silencio del desierto. No para transformar la naturaleza, ni hacer sentir su presencia en la naturaleza, sino en el interior de las personas. Es decir, que la presencia de Dios, la palabra de Dios, ya no va a transformar la naturaleza, va a transformar el interior de las personas. ¿Sí? Entonces, por eso Juan proclama un bautismo de penitencia, es decir, de una transformación interior a un cambio interior o espiritual. ¿Sí? Entonces, eso fue para Juan lo más importante. todo lo secundario se quedó en la ciudad, en el pueblo, con los demás. Lo mismo a la Santísima Virgen. El ruido, lo extraordinario, la fama, las gentes, se quedan afuera, ella se mete hasta dentro. ¿Sí? Entonces, este es el clima que la Iglesia nos promueve en nuestra vida para prepararnos y contemplar a Jesús en la cueva de Bileo. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, pues Juan rechaza de forma radical todo lo que el mundo y la civilización consideran como importante. Para Juan, lo más importante era la sumisión, la obediencia a la palabra a la palabra de Dios que lo condujo al desierto. Y no puede ser de otra forma con nosotros. ¿Sí? Es decir, que siempre Dios va a querer estar reduciendo nuestra vida a lo que es importante. Lo que es importante. ¿Sí? Entonces, por eso dice Juan, todo valle será llenado y toda montaña rebajada. ¿Sí? Entonces, y todo hombre verá toda carne verá la salvación de Dios. Entonces, lo que Juan quiere de nosotros es que reduzcamos nuestra vida constantemente a lo que es importante, al nivel de la simplicidad. Es decir, a lo que quiere Dios para nosotros. A lo que quiere Dios para nosotros. Salió ahora esta semana el caso de este hombre que porque no tenía dinero para los regalos de Navidad mató a su aposa y a sus hijos y se suicidó de mis hijos. Sí. La cultura, los medios de comunicación nos quieren distraer. Imagínense cómo la cultura se burla de lo que es esencial. ¿Sí? Toma la Navidad para otra cosa y la gente se desespera y se preocupa por otras cosas. Para nosotros lo importante es el silencio, el desierto, la simplicidad, la escucha de la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos hacer. Si olvidamos de la Santísima Virgen que como lo vamos a ver en el rato nosotros sepamos ver las cosas grandes que Dios ha hecho en nuestra vida por su misericordia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!